La primera Navidad de Melén sucedió A pastores el ángel les anunció Me daban el rebaño con solicitud En la noche de invierno de dulce inquietud Navidad, Navidad, discusación Es el Mesías del Rey de España La estrella contempló con grande vapor En el este brillando con gran respaldo Día y noche alumbró Esa luz celestial Anunciando las nuevas Ecoso eterno Navidad, Navidad Jesús nació Es el Mesías del Rey de España Del Oriente es guiada por esa gran luz Una hueste de sabios buscando a Jesús Desea contemplar y adorar al Señor A la estrella siguieron por su resplandor Navidad, Navidad Jesús nació Jesús nació Es el Mesías del Rey de Israel Los sabios al llegar al humilde mesón Pretenentes se postran en adoración Oro y vida le ofrecen al niño Jesús Y regresan los osos con la nueva luz Navidad, Navidad Jesús nació 숙 wait Es el Mesías del Rey de España Brasen A Food No itos 入